Bueno, bueno, les voy a creer. Lo primero que haremos es ir a hablar por teléfono a Margarita y a sus papás. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Ya después nos organizamos para la visita a la fábrica de juguetes. Vámonos, vámonos. ¡Rápido! Pasa, pasa, Loma. ¿A dónde van? A buscar a Violeta. Pues ya no tienen que buscarla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú sabes a dónde está? Sí, sí, mi horóscopo me decía muy bien que hoy me iba a pasar algo muy importante. ¿De qué hablas? Ay, mira, ya no nos estés quitando el tiempo. Tenemos que buscar a Violeta. Vámonos. No, pero si les digo que no tienen caso, que la busquen. ¿Por qué Violeta? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vaya! Se quedó atrapada en el pasado. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren!